Bueno, buenas tardes. Estamos aquí cerrando una jornada más de entrenamiento, de testeo. Antes de comenzar el partido del sábado ya estarían cerradas algunas cuestiones de seguridad. Me acompaña María Rosa, que es nuestra jefe de prensa, que seguramente va a decir unas palabras también con respecto al desarrollo del día sábado. Voy a hacer lo más claro posible y lo más breve posible en esta explicación, arrancando de que el día sábado es el primer partido de Sarmiento con Villa d'Armine. Vamos a dar la patada inicial como local y vamos a dar la patada inicial también en implementar el protocolo que nos ha bajado AFA, que no es un capricho de los clubes, es un protocolo muy cerrado, muy rígido, que nosotros vamos a implementar. De principio voy a empezar de afuera hacia adentro. El estadio va a estar vallado en las cuatro esquinas que comprenden los alrededores del club, con personal policial y vallas a los efectos de no permitir el desplazamiento vehicular para así prevenir algún tipo de accidente. Eso vendría a ser para nosotros lo que es el protocolo de la zona 3. Voy a la zona 2, donde van a ingresar dirigentes locales, dirigentes visitantes, alcanza pelotas, camilleros, periodistas, bomberos y ambulancias. Toda esa zona 2 va a tener un control que nosotros decimos COVID. Ese es el puesto COVID, va a estar integrado por cuatro personas que van a tomar temperatura, van a dar lectura a las personas que están autorizadas a ingresar, con un listado que obviamente nuestra jefe de prensa va a copiar y nos facilitará los efectos de dar cumplimiento a esa parte. Cuando digo que no es capricho, vamos a estar controlados, no solo por nosotros mismos, que esto es así, esta enfermedad ha venido para quedarse hasta que no salga una vacuna y los protocolos lo hacen a que nosotros sigamos compitiendo. Y voy a la zona 1, que es la más cerrada, la más controlada, la más rígida, que es la zona 1, donde van a estar pura y exclusivamente los planteles y las personas que hemos sido testeadas, que es la burbuja infranqueable para personas ajenas a ese sector. Está comprendido por los planteles, los cuerpos técnicos, los cuerpos médicos, los jefes de prensa y quien les habla. Esa zona va a estar muy cerrada, que son los vestuarios visitantes, local, túnel. Para todo lo que es prensa, eso se va a centralizar en María Rosa, que después ella lo va a explicar. Quiero ser muy claro en este tema. Nosotros no vamos a poner en riesgo a ninguno de los dos planteles, como así tampoco vamos a permitir que gente quiera empañar lo que para nosotros es un aprendizaje más en esta pandemia y que eso nos lleve a que nos clausuren tres fechas o nos cobren algún tipo de multa, porque eso es lo que va a pasar si nosotros transgredimos alguna norma. Esta norma no la vamos a transgredir por una sola cuestión de que es una enfermedad, eso se debe entender, se debe comprender, y bueno, nosotros lo vamos a cumplimentar a rajatable. Los señores dirigentes de cada club tienen el protocolo, principalmente el nuestro, tienen el protocolo bajado a cada uno de los integrantes, que deben leer, comprender y entender. Y nosotros, como la función que nos ha tocado desarrollar y avalado por quien comanda esta institución, vamos a hacerla cumplir. Es una pandemia, es una enfermedad, que ha llevado al club a no tener los ingresos que normalmente estaba acostumbrado, que se está hablando así, como digo yo en los términos de barrio, se hace magia para un montón de cosas. Lo que yo apelo y pido al público en general, que nos abstengamos de venir a la cercanía del club, porque eso se va a tomar, tal vez en seguridad pública, como que no se transgrede la norma, y bueno, eso va a terminar incrementándonos los efectivos policiales, cosa que el club no está en condiciones, este ni en ninguno. Se ha llegado a un acuerdo con el personal policial de Junín, que la base es esta. No ven ningún tipo de anomalía, van a seguir manteniendo la estructura que está contratada hasta ahora. Con respecto a los señores dirigentes, al periodismo en general, que siempre, y es entendible, después de tanto tiempo que invitemos gente y demás, lamentablemente yo no voy a hacerme eco de eso, y voy a regirme pura y exclusivamente por los listados que me pasa a prensa, que a su vez yo debo elevar a la Asociación de Fútbol Argentino a través del vedor que va a venir junto con Eterna Arbitral. Gracias, Raúl. Bueno, yo les voy a explicar un poquito cómo va a ser el tema de la prensa. El estadio se va a estar abriendo dos horas antes. Las pulseras de acreditación se van a estar entregando por la mañana en la zona de portería de 10 a 11 de la mañana. Ahí todos los medios van a tener que retirar y presentar la declaración jurada contra la prestación de la pulsera habilitante en cada zona. Nosotros vamos a estar trabajando en la zona 2, o sea que van a estar ingresando por calle Gandini Pringles y se van a estar dirigiendo a Plateas Cubierta, que es el sector de prensa donde está Pupitres, y los que correspondan a las distintas cabinas. Cabe destacar que en las cabinas va a haber solamente dos personas y una tercera, que es la otra que vamos a tener acreditada en los medios que tienen transmisión en vivo, va a estar en el sector Pupitres. No va a haber conferencia de prensa en esta instancia, como todos bien saben, porque no se puede bajar a zona 1, que es la zona más cerrada, y tampoco puede tener contacto la persona que está testeada, en el caso de director técnico y jugadores, en la zona 2. En algo nuevo, en una pandemia que, como bien dijo Raúl, es una enfermedad, y que entre todos nos tenemos que cuidar. Por favor, no se olviden, tapabocas y alcohol en gel personal. Y antes de terminar, quiero agradecer a todos los medios el acompañamiento de siempre, que juntos hacemos un sarmiento más grande.